Nosotros vamos con la verdad por delante. Nosotros, mire, ¿sabe quién sabe de asesinato? Ramos Alú, ese sí sabe de asesinato. Los Adecos y los Copellanos. Esos sí persiguieron gente aquí y los asesinaron. Cuando uno ve Twitter, gente, ves, aquí está, mira. Ahora, Richard Blanco, maldito sea el soldado que vuelca su arma contra el pueblo. Con muchísimo dolor informamos muertes de Neomar Lander, impacto de bomba en el pecho. A alguno de estos le pedirá perdón a su gente y dirá, me equivoqué. ¿Tendrán el coraje para decirme, me equivoqué? Yo de verdad no lo creo y no lo espero tampoco que lo haga. Esos somos nosotros que cuando nos equivocamos, inmediatamente levantamos la mano y decimos, epa, me equivoqué, asumo mi responsabilidad, tal cual lo hizo el comandante Chávez el 4 de febrero, cuando asumió la responsabilidad ante todo un país, ante un mundo. Juan Andrés Mejía, ¿cuáles son los focos que quedan aquí? Urgente, fue asesinado en Chacao Neomar Lander, joven de 17 años por impacto de bomba lacrimógena en el pecho. Señora fiscal, ¿usted será capaz de llamar a estos señores que salieron diciendo esto para que declaren que fue una bomba lacrimógena y lo demuestren? No, usted está parcializado, usted es un agente de la oposición, no creo que lo haga. No creo que lo haga. Usted perdió el rumbo definitivamente y para sorpresa de muchos terminó siendo ADECA. ¡Qué coño, Dios mío, qué cosa, ¿vale? Montando cosas con Ramos Alú, reunidos con Ramos Alú, pero yo le voy a decir algo, a esa fiscalía que está hoy, a ese Ministerio Público le quedan 53 días, 53 días. Ni uno más, ni uno más, ni uno más le quedan. Yo hoy, yo hoy, hablé con unos fiscales. Yo hablé porque ese es el trabajo político nuestro, hablar con la gente. Y hablé con unos fiscales. Hay un señor que llaman y lo denuncio aquí. Zahid Amundaraín. Anda aterrorizando a los fiscales. El que no apoye a la señora Luis Ortega en su proyecto político, lo van a votar. Mire, que los voten en 53 días, ustedes están otra vez en la fiscalía, trabajando otra vez en la fiscalía. Aquí está. El agente David Molaski, ni Omar Alejandro Lander, de 17 años, asesinado por la dictadura en la calle Élice. 66 caídos en 68 días. ¿En verdad tendrá alguno de ustedes un poquito de vergüenza de convocar a los medios y decirle, no, mira, el muchacho murió porque manipuló? Pero decirle la verdad, pues, al país, no la tienen. No la tienen, en verdad. No tienen la compostura ni la ética política para hacerlo. Ustedes viven de la mentira. Numeral oposición terrorista y asesina. Numeral oposición terrorista y asesina. Numeral oposición terrorista y asesina. Ahí están, y yo iba a decir, ¿quiénes quedan ahorita? ¿Quiénes quedan ahorita en estos grupúsculos? Pizarro. Olivares, Requesen, Mejías, Guevara, Richard Blanco. Yo le voy a decir algo, Julio Borges, Capriles. Les voy a decir algo, señores venezolanos. Artículo 48 de la actual constitución de la República, perdón, 49 de la actual constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ningún poder constituido podrá de manera alguna oponerse a las decisiones que tome la Asamblea Nacional Constituyente. Ningún poder constituido. Ahora, ¿qué significa eso? 3-4-9 3-4-9 3-4-9 El 3-4-8 es de la convocatoria. 3-4-9 Ahora, ¿qué significa eso en términos prácticos? Que esa Asamblea Nacional Constituyente, y se lo estoy diciendo hoy, les quedan 53 días para que se vuelvan locos y locas. Y les quedan 53 días para arrepentirse de lo que están haciendo. Porque en 53 días esa Asamblea Nacional Constituyente podrá llenarle la inmunidad parlamentaria a Raimundo y a todo el mundo. A Villegas y a todo el que llega. ¿Quién más? A Raquel y a todo aquel. Les va... Así sencillo, ¿verdad? Y como ya no tendrán la complicidad de la fiscalía, yo no quiero llanto. No quiero llanto. Numeral oposición terrorista y... ¡Numeral oposición terrorista y... ¡Numeral oposición terrorista y... ¡Numeral oposición terrorista y... Me acaba de rebotar de un picorazo aquí una sentencia de la Sala Constitucional! Y la tengo. La ciudadana Luisa Ortega Díaz, traidora a la Revolución Bolivariana y a su pueblo. Sobre todo a su pueblo. Está bien que traicionas a la Revolución, pero a tu pueblo. Traidora al pueblo de Venezuela. Traidora al pueblo de Venezuela. Metió una cosa en la Asamblea Nacional porque le dieron la orden. Perdón, al TCJ porque le dieron la orden. Fue allá y hoy solicitando ante el TCJ, la señora fiscal, que era lo que ella solicitaba exactamente, a que hablara de si se había perdido la democracia participativa en Venezuela. Un recurso de revisión. Y ha respondido la Sala Constitucional. Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara inadmisible. Por falta de legitimación. Porque a la señora fiscal ahora le metieron en la cabeza que ella va a dirigir la transición. Que ella es la que va a dirigir la transición. A los traidores no los quiere nadie. Nadie. Ni allá, ni aquí, ni acuya, ni en ningún lado. Nadie. Todo lo que fue a la traición está sometido al desprecio por lo que le queda de vida y más allá. En los libros de historia queda. ¿Por qué Santander queda ante el mundo como un traidor? Porque fue un traidor. ¿Cuándo fue eso? Hace 200 años. Pero todo el mundo sabe que Santander fue un traidor. ¿Cómo queda Urdaneta? Un leal a Bolívar. ¿Cómo queda Sucre? Un leal a Bolívar. ¿Cómo queda Anzuate? Un leal a Bolívar. La declararon que no tiene competencia. Él es incompetente, pues. ¿Ah? Él es incompetente. Numeral oposición terrorista. Y asesina. Carajo, van a seguir permitiendo que le maten a sus hijos, señora, señor. ¿Con el engaño de qué? Que Nicolás se va a ir, que se va a acabar la revolución. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Nosotros vamos a seguir avanzando. Y vamos a seguir avanzando por la paz de este país. No hay forma que en Venezuela haya paz. Aquí gobierna la derecha. Usted lo sabe. ¿Qué harían ellos con todo un pueblo? ¿Qué harían ellos con los soldados y soldadas? ¿Qué harían ellos con la Guardia Nacional? ¿Con el campesino? ¿Con el trabajador? ¿Comenzarían a perseguirlos? ¿A asesinarlos? ¿Como ya lo hicieron? Ya basta de violencia. Pizarro. Asume tu responsabilidad. No estés utilizando muchachos ni niños. Ustedes permiten que estén niños ahí. Requesen. ¿Hasta cuándo? Mintiéndole al país. ¿Dónde usted? Esa generación del 2007 ha demostrado ser altísimamente inecta. Incapaz. No pudieron en el 2007 y fracasaron en el 2017. Los viejos los están culpando y los nuevos los están echando. Esa generación es para la oposición una generación boba. No sirvió absolutamente para nada. Claro, uno tiene que ver cuando ve a Freddy Guevara como líder, un marihuanero convicto y confeso. Como líder de esa generación tiene que decir de ahí donde vienen los Pizarros, de ahí vienen los Olivares, de ahí vienen los Requesen, de ahí vienen los Mejías. Eso es lo que hay ahí. Nada. Absolutamente nada. Gracias. Gracias.